Un sencillo y musical recibimiento le dio hoy la bienvenida al Papa Francisco, quien llegó a Panamá para presidir los actos de la Jornada Mundial de la Juventud. Tras la ceremonia en el aeropuerto de Tucumén por parte del presidente Juan Carlos Varela, su esposa, la primera dama Lorena Castillo y por algunos obispos, recibió la bienvenida de miles de panameños y peregrinos del resto del mundo católico que se apostaron en las calles para saludarlo a su paso en el Papamóvil, el que veloz cruzó el recorrido en medio de un exigente esquema de seguridad. Durante la visita que terminará el próximo domingo, el Papa tocará temas puntuales como la violencia, la defensa de la ecología y se espera un pronunciamiento sobre la actual situación de Venezuela. El Papa Francisco llegó acompañado a Panamá por 70 periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión. Es el viaje internacional número 26 del pontífice que ha ido a 40 países en casi seis años de pontificado. Incluye una extenuante agenda oficial que comenzó con la visita de cortesía al presidente en el Palacio de Gobierno y que continuará con un discurso ante las autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en la sede de la Cancillería. Una reunión con obispos de Centroamérica en una iglesia. Diez discursos, entre ellos tres homilías y un ángelos.